hola qué tal soy david ochoa y en esta ocasión les traigo el lg3 este es el unboxing vamos a hacer el unboxing de este teléfono que ya está en méxico es uno de los teléfonos probablemente más esperados de la temporada y pues esta es la caja la caja en donde encuentran ustedes además el teléfono como ven un cargador inalámbrico de regalo este es el teléfono de gama alta que actualmente él tiene la venta en méxico y por lo mismo pues tiene un precio premium es el teléfono que vemos aquí en color dorado a lo mejor ustedes ya conocen el lg2 que no trae botones ni en los costados ni en la parte central en ningún lado solamente atrás pues esto es lo que mantiene el g3 es un teléfono con una pantalla de alta definición que ellos llaman 4 hd tiene además un procesador snapdragon de 2.5 gigahertz de cuatro núcleos la pantalla es de 5.5 pulgadas y tiene una batería que ahorita vamos a quitarle más bien a ponerle para que ustedes vean para que ustedes sepan que es un teléfono al que se le puede cambiar la batería que es una batería de 3000 miliamperes antes de ver el teléfono vamos a terminar de ver lo que tiene en la caja es un teléfono de gama alta que va acompañado de unos audífonos también de gama alta que son manos libres también adífonos indígenas de los que ustedes pueden los que van hasta dentro del oído tiene aquí su sus controles y su conector este es conector estándar entonces ustedes tienen unos audífonos preferidos lo pueden ustedes también meter pero pues estos se ven buenos este es el cargador cargador de pared su cable micro usb que también puede usar para la computadora con este es el que va a la corriente o a la computadora y el otro lado es el que va al teléfono es micro usb también tenemos la batería como les dije se puede cambiar eso es lo bueno una batería de 3000 miliamperes para que les dure la todo el día con su teléfono y este es el regalo que veíamos en la parte de afuera de la caja una un cargador inalámbrico ya que este teléfono viene listo para hacer usado con un cargador inalámbrico este lo conecta a ustedes el micro usb aquí este a la computadora a la corriente y ya pueden ustedes esto va así paradito y ahí tienen ustedes se pone a cargar automáticamente bueno está bueno que hagan ese regalo vamos a terminar de armar el teléfono le quitamos la tapa para ponerle la batería un teléfono bien ligero y veamos aquí tenemos micro usb pueden ustedes aumentar la memoria el almacenamiento de este que trae únicamente 16 gb de memoria pero le pueden poner una micro usb de 64 si ustedes quieren aquí arriba va la la memoria y acá abajo va el micro sim vamos a ponerle la batería para poder encenderlo otra de las cosas que que vienen del pero o sea además de los botones es la manera de encenderlo una vez que está encendido usted solamente tienen que tocar dos veces la pantalla para encenderlo vamos a quitarle esto y presionando este botón que se supone que cuando lo agarran queda a la altura de su dedo índice esa es la idea aquí están los botones los botones de volumen encendido apagado el doble flash para la cámara esta es una cámara de 13 megapíxeles con estabilizador óptico y esto es un sensor que que se supone que usa un láser para tener un mejor enfoque en la cámara acá está la bocina la parte de abajo el conector usb y el conector para audífonos la parte de arriba pues esto debe ser el uno de los micrófonos vamos a encenderlo presionando aquí la versión de android es 4.4 kit cap y esta es la versión del tercer pero está disponible en diferentes operadores aquí en méxico pues bueno ahí tienen el LG G3 con sus audífonos in-ear que son que se ven buenos con su cargador de pared y con su cargador inalámbrico porque como les digo tiene viene listo ya para la carga inalámbrica con el protocolo key un teléfono poderoso un teléfono muy ligero muy atractivo como pueden ustedes ver una de las cosas que tiene este teléfono es el knock code que es la manera de asegurar de ponerle un patrón de password a su teléfono que siempre es bueno tenerlo bloqueado y ustedes pueden hacer la configuración que deseen vamos a suponer que dicen 1,2,3,4,5,6,7,8 hasta 8 toques y ustedes pueden utilizar después la pantalla completa para hacer esa combinación como era, era 1,2,3,4,5,6,7,8 y listo, aquí está ya el G3, miren que bonito color, que bonita pantalla los colores muy vivos y como les dije lo pueden apagar y prender tocando dos veces era 1,2,3,4,5,6,7,8 ahí está, ustedes pueden utilizar la combinación que quieran para bloquear y desbloquear su G3 vamos a terminar 1,2,3,4,5,6,7,8 y solamente les quiero enseñar la versión de Android versión de Android 4.4.2 y ahí está, KitKat Android pues bueno, esto fue el unboxing del LG G3 el teléfono de gama alta que LG ofrece ya en México con todos los operadores cuando lo haya usado, les voy a explicar que tal, les voy a traer la reseña completa aquí en Bypodcast yo soy David Ochoa, muchas gracias y 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